Hola pueblo canalla, soy Harlan Barrera. Tengo 23 años, vengo de la ciudad de Barranquilla, jugué en el Junior antes y ahora comprometido con Central y vamos arriba. Soy mediocampista, específicamente más como volante creativo, soy perfil zurdo, con buena pegada, con buenos pases, es mi función, lo que me gusta, poner a los delanteros a que hagan muchos goles y bueno, ese es el trabajo que tenemos hoy en el equipo, el compromiso que todos tenemos y vamos arriba. Bueno lo que conozco de Central es una vez un clásico en cancha de Newell donde Arzuaga hace el gol de penalti en un día lluvioso y es uno de los recuerdos que tengo ahí viendo desde Colombia, también un clásico donde jugó Teo que ganaron en cancha Newell, ganaron 3-1 y creo que fue uno de los mejores partidos que vi del gran Teo. La pasión que viven acá del fútbol más por el equipo y creo que es una gente muy especial, me dijeron que es una gente muy especial que vive por su equipo, se mata por su equipo y nosotros en el campo trataremos de hacer lo mismo para ellos, estén con mucha alegría y ese es el compromiso ahora de todos. Bueno, primero que todo agradecer a todo el hincha de Central porque apenas se supo el interés del club por mí, estuvo muy enfrascado en enviarme mensajes de apoyo de que querían que viniera y el compromiso ahora es mío, pienso que es llegar bien, acomodarme al equipo, tratar de jugar lo más pronto posible, tratar de ganarme el puesto, sé que va a ser difícil pero no es imposible, me gustan estos retos y trataremos de pelear esa Copa Libertadores que tanto queremos, que tanto quiere el hincha también y tratar de estar en los puestos que se merece centrar en los puestos de privilegio en la liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!